María Fernanda Cabal y su hijo dependieron a Polo Polo y criticaron a quienes buscan denunciarlo. Desadaptables. El representante de la Cámara generó indignación por botar en la basura botas de caucho que simboliza los mal llamados falsos positivos, que hacían parte de un homenaje inaugurado por las madres de los jóvenes asesinados. Disculpas, sanciones y hasta investigaciones penales han solicitado en contra el representante de la Cámara Miguel Polo Polo por haber destruido una explosión simbólica sobre las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, que enlutaron al país. El congresista generó indignación por botar en la basura de ceras de botas de caucho que fueron ubicadas en la Plaza Rafael Núñez, entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño, con las madres de las víctimas de dichos asesinatos perpetrados por agentes del Estado y grupos paramilitares. ¿Quién habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso Social de la Plaza Núñez para poner estas botas haciendo apología a los 6.004 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los Tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP, dijo el funcionario en un video que publicó en sus redes sociales. Tanta fue la polémica por el empeño de Polo Polo de desconocer un asesinato de civiles que fueron presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en combate, que las madres de los más de 6.000 jóvenes víctimas de homicidio exigieron una retractación, una sanción disciplinaria y disculpas públicas por parte del congresista. Por su parte, el senador Iván Cepeda informó que tomará acciones legales en su contra por la aprenta que cometió en contra de las madres de Soacha, que, con las botas intervenidas artísticamente hicieron un homenaje a sus hijos asesinados. Anunció que presentará denuncia penal y queja disciplinaria en contra del representante a la Cámara a Miguel Polo Polo por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados, indicó el congresista en su cuenta X. El respaldo a Miguel Polo Polo. Inaudito que esto pase. No obstante, hay quienes respaldan al representante a la Cámara que, a pesar de las múltiples críticas y cuestionamientos que ha recibido incluso por parte de la misma jurisdicción especial para la paz JEP, se niega a retractarse. Se trata de Juan José La Paurí, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. En la red social X llamó desadaptados a quienes buscan instaurar la denuncia contra Miguel Polo Polo, que se efectuará el 18 de noviembre ante la Corte Suprema de Justicia. De esto viven. Arroba Jonathan Pelaes S. Cuenta conmigo en la defensa de arroba Miguel Polo P. No vamos a dejar que estos desadaptados sigan persiguiéndonos, escribió. La congresista Tabar se unió a su hijo en apoyar a su colega, rechazando las agresiones físicas que sufrió en el Congreso de la República por parte de una de las madres de las víctimas de los falsos positivos. De igual manera acusó a los políticos de izquierda a instrumentalizar a las víctimas, ignorando que hay personas que han sufrido los crímenes cometidos por otros grupos armados. Además golpearon a arroba Miguel Polo P, inaudito que esto pase en el recinto del Congreso, que viene además siendo el escenario capturado por el activismo de izquierda que usa a las víctimas, despreciando siempre a las de las guerrillas terroristas, señaló la senadora de la oposición. El abogado Jonathan Pelaez, que representa los intereses del representante a la Cámara, solicitó a la ciudadanía y de los políticos no presentar más denuncias penales en contra del congresista, que desde su perspectiva carecen de fundamento. Esto porque no tendrían relevancia para el sistema judicial que ya se encuentra colapsado por el desarrollo de miles de investigaciones. De igual manera afirmó que espera que la Sala de Instrucciones de la Corte Suprema de Justicia se abstenga de abrir alguna indagación al respecto en contra de su cliente.